Mi devocional hoy, viernes. No quedaré avergonzado. El Evangelio de Isaías, capítulo 50, verso 7, dice Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a ser tu voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con Julio Espinosa Mi devocional hoy Te invito a reflexionar en esto. Qué bueno saber que al confiar en Dios nunca pasaremos vergüenza. Esta promesa es para aquellos que confían en Él y reciben su ayuda. Se basa en la fidelidad y el poder de Dios para cuidar y sostener a aquellos que buscan su apoyo. Cuando enfrentamos dificultades, desafíos o incluso persecución debido a nuestra fe o convicciones, es natural sentir temor o preocupación por la posibilidad de ser avergonzados o humillados. Sin embargo, esta Escritura nos recuerda que aquellos que confían en el Señor Omnipotente no tienen razón para avergonzarse. Dios es nuestro defensor y protector. Él conoce nuestras debilidades y limitaciones, pero también conoce nuestro potencial y nos fortalece en momentos de dificultad. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, nos concede el poder y la sabiduría para enfrentar cualquier situación. En las circunstancias adversas, críticas o desafíos en la vida, Dios está presente para ayudarnos a superarlos. No estamos solos en nuestras luchas. Dios camina a nuestro lado, brindándonos fuerza, consuelo y dirección. Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestra desconfianza? Esto no garantiza que nunca enfrentaremos dificultades o que no experimentemos fracasos temporales. Sin embargo, nos asegura que, a pesar de cualquier adversidad o desafío, Dios está presente y transforma incluso las situaciones más difíciles para nuestro bien y su gloria. Dios nos sostendrá, nos levantará y nos guiará a través de cualquier circunstancia, protegiendo nuestra dignidad y nuestro testimonio. La ayuda viene de Dios, y al igual que el profeta Isaías que confiaba en el Señor Omnipotente, también podemos confiar en su ayuda divina en nuestras vidas. En medio de los desafíos y dificultades, estamos tranquilos de que Dios nos acompaña. Él nos guiará y nos sostendrá a lo largo del camino. Isaías no se avergonzaba y endureció su rostro como el pedernal. Esto nos enseña a enfrentar con valentía los desafíos y las críticas que enfrentamos en la vida, en lugar de permitir que el miedo nos paralice. Al igual que el pedernal es una piedra dura e inquebrantable, aprendemos a ser firmes en nuestras convicciones y en la búsqueda de nuestros objetivos, pero sobre todo, firmes en la fe. Incluso cuando enfrentamos oposición, podemos tener la seguridad de que Dios nos da la fuerza para seguir adelante sin desviarnos de nuestro camino. Aunque podemos enfrentar críticas, rechazo o fracasos temporales, la confianza en Dios nos brinda la perspectiva de que al final prevaleceremos y seremos bendecidos y estaremos libres de vergüenza. La palabra dice, Nadie que confíe en ti jamás será avergonzado. Cuando depositamos nuestra confianza en Él y seguimos su camino, estamos seguros de que Él nunca falla. Dios es un Dios de recompensas y va a premiar nuestra fidelidad y obediencia. A veces, en la vida enfrentamos desafíos, persecuciones o críticas debido a nuestra fe o nuestras decisiones basadas en sus principios bíblicos. En esos momentos, es natural sentir miedo o preocupación por el posible rechazo. Sin embargo, la promesa de Dios nos asegura que Él está de nuestro lado y recompensará nuestra confianza. Al hacerlo, nos convertimos en Sus hijos y Él nos cuida como un Padre amoroso. Él conoce nuestras necesidades y Él lucha en nuestras batallas. La recompensa de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Puede ser en forma de protección, provisión, paz interior, fortaleza, sabiduría, bendiciones o incluso el cumplimiento de nuestros anhelos más profundos. Aunque estas recompensas pueden no ser siempre materiales o inmediatas, Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas y recompensa nuestra fidelidad en su tiempo y a su manera. La promesa de que nadie que confíe en Dios será avergonzado también nos anima a confiar en su sabiduría y dirección en lugar de depender de nuestra propia fuerza o sabiduría limitada. Cuando nos entregamos a Él y confiamos en su guía, Él nos lleva por caminos que nos llevan a un mayor crecimiento espiritual y a ver su bendición. Invoquemos el nombre de nuestro buen Dios. Inclina tu rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre Celestial, tengo la seguridad de que nunca me fallarás. Reconozco que todos enfrentamos tiempos difíciles e inciertos y es en esos momentos cuando debemos decidir si confiamos en Ti o nos dejamos llevar por la tristeza, la ansiedad y la desesperación. Al hacerlo, la vergüenza invade nuestros corazones porque otros piensan que Tú me has fallado. Hoy vengo ante Ti humildemente para pedirte perdón por no haber confiado al 100% en Ti y por haberme dejado llevar por la ansiedad del momento. Sé que Tú eres un Dios fiel y amoroso y reconozco que mi falta de confianza ha sido un reflejo de mi debilidad. Padre, en este momento me entrego completamente a Ti y renuevo mi compromiso de confiar en Tu guía y Tu cuidado en medio de cualquier circunstancia. Ayúdame, Señor, a recordar que Tú eres soberano sobre todas las cosas y que Tú tienes un plan perfecto para mi vida, incluso cuando las situaciones sean complejas. Señor, te pido que llenes mi corazón de paz y seguridad. Ayúdame a mantener mi mirada fija en Ti, sabiendo que en Ti encuentro refugio, fortaleza y consuelo. Perdóname por mis dudas y mis temores y ayúdame a depositar toda mi confianza en Ti. Sé que cuando confío plenamente en Ti, puedo enfrentar cualquier adversidad con valentía y esperanza. Manténme firme en mi fe para no caer en vergüenza. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, mantengan su fe inquebrantable mientras permanezcan aquí en la tierra. La vida está llena de retos y de pruebas, pero es en medio de ellos que nuestra fe es puesta a prueba. Permítame recordarles que Dios es fiel y poderoso y cuando confiamos plenamente en Él, no tenemos nada que temer. Dios conoce sus corazones y ve la sinceridad de su fe. No duden ni por un minuto de su bondad y su poder. Él es digno de confianza en todo momento y en todas las circunstancias. Aunque enfrenten dificultades y momentos de incertidumbre, les aseguro que si confían en Él, nunca pasarán pena ni vergüenza. No se den por vencidos, mis amados hermanos, porque la recompensa para aquellos que creen en Dios es grande. Manténganse firmes en su fe y reciban cada día su paz que les ayudará a perseverar durante los tiempos de espera. No den la espalda a Dios. Hagan crecer su confianza en Él cada día. Cuanto más lo conozcan, más confiarán en su amor, su sabiduría y su dirección. Y a medida que su confianza en Dios crezca, tendrán menos oportunidad de sentirse afrentados. Quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos mensajes de esperanza y fortaleza diariamente. Al compartir nuestros videos y nuestro contenido, podremos alcanzar a más personas con el amor y la verdad de Dios. ¡Manténganse firmes en la fe, mis queridos hermanos! Dios está obrando en sus vidas de maneras maravillosas y nunca los abandonará. Confíen en Él y sigan su dirección. Sigan adelante con valentía, porque su recompensa es segura. Que la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, les guarde y les fortalezca en su caminar. ¡Bendiciones! 40 Oraciones y Promesas para Recibir Salud Un auténtico Elitzir de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!